Hola, hola a todos. Para poder farmear los drops de Twitch automáticamente, solo debes agregar la siguiente extensión a tu navegador Google Chrome. Si ya tienes vinculada tu cuenta de Twitch con tu cuenta de Tarkov, la extensión ya estaría trabajando si la instalaste, por lo que ya puedes mirar tus streamers favoritos y estarías farmeando todos los drops automáticamente. Esta aplicación es 100% gratuita y no está patrocinando este video. Dejo todos los enlaces en la descripción y recuerda darle like, suscribirte, es totalmente gratis. Espero subir videos de Tarkov muy pronto, nos estamos viendo. Gracias.